...estudiando el doctorado en la Universidad de Edimburgo. Trabaja con energías renovables, en particular con energía eólica. Y bueno, pues Adolfo nos va a platicar un poquito sobre el Simpose de Estudiantes Mexicanos en el Reino Unido 2016, que se está organizando justamente en Escocia. La idea es invitar a los mejores académicos orientados a proyectos de innovación tecnológica, sustentabilidad, ciencia y sociedad. ¿Cómo estás Adolfo? Bienvenido. Hola, muy buenas noches, muchísimas gracias. Un saludo desde acá, desde Edimburgo. Precioso Edimburgo, por cierto. Pero a ver, cuéntanos un poquito de qué se trata este simposio. ¿Cuál es la idea de tener a los estudiantes mexicanos ahí? Un poco cuéntanos de qué se trata. Claro que sí. Bueno, el simposio es el número 16 que se está haciendo ahorita, se está organizando. Y el objetivo de este simposio, que es el más importante para los estudiantes mexicanos, que estamos aquí en el Reino Unido, que somos más de 1.350, es justamente el que decían, bueno, se trata de poder enseñar lo que estamos haciendo aquí, poder dar un espacio para que los estudiantes se junten con los académicos de alto perfil tanto en México como Reino Unido y poder crear redes de colaboración. Este simposio se está haciendo ahora con el tema de Knowledge into Solutions, que es el conocimiento bueno aplicado a las soluciones. Y lo que queremos hacer es dar un espacio para que los estudiantes, los académicos de alto perfil de los dos países y personas que están, digamos, relacionados con todas estas problemáticas puedan ir y puedan compartir ideas y tener un diálogo directo para poder fomentar el desarrollo científico y tecnológico orientado a superar los principales retos del país. Evidentemente, pues, juntar estos dos, digamos, mundos o universos o personas, gremios, digamos, hace mucho sentido. Para ustedes, ¿cómo es, digamos, ustedes llevan unos años seguramente estudiando fuera de México? ¿Cómo es un poco la relación con el país? Es decir, tratar de que los proyectos que ustedes están desarrollando tengan efectivamente repercusiones en su país, en sus regiones, en sus comunidades. ¿Es algo de lo que ustedes están preocupados? Sí, sí, me parece que muchas personas de las que estamos estudiando aquí tienen temas que están relacionados directamente con las problemáticas de México y que se están desarrollando o que se están relacionados también con problemáticas en otros países, ¿no? Sí. Aunque, como bien decías, son muchas veces como si fueran universos diferentes. Muchas veces se comparten problemáticas, se comparten puntos de interés o de opinión entre los dos países. Y, por ejemplo, en mi caso en especial, yo estoy trabajando justamente, como bien decían, ahí con energía eólica, en el mismo Tehuantepec. Y, pues, estoy trabajando con personas que también están aquí en el Reino Unido, en Edimburgo, trabajando con temas de energía eólica y comunidades. Y, por ejemplo, en este caso, Escocia es un país que está, pues, muy centrado en ese tipo de transiciones de energías renovables y energía donde la comunidad es el propietario, digamos, de esos esquemas, que es el tema que estoy tratando. ¿Tú cómo? Es decir, la región, tú lo decías muy bien, la región del Istmo ha avanzado mucho en esto, toda la parte de Oaxaca. En fin, hay campos de recolección de energía eólica. ¿Cómo ha sido tu experiencia, digamos, de ver lo que sucede en un lugar como Escocia, en donde le están apostando durísimo a este tipo de temas en toda la Gran Bretaña, en una buena parte de Europa? ¿Y qué aprendizajes tienes para aplicarlo a tu proyecto en México? Sí. Bueno, sobre todo yo creo que es muy importante poder saber y contextualizar cuáles son las problemáticas. Son muy diferentes las dos experiencias en ambos países. Aquí están teniendo metas muy fuertes, sobre todo en Escocia, en cuanto a la transición energética. Para el año 2020 están apuntando a 100% de la energía eléctrica producida por fuentes renovables. En México estamos también, digamos, caminando hacia esa dirección. Para el año 2050 me parece tanto la Ley General de Cambio Climático como la Ley de Financiamiento a las Energías Renovables está apuntando para el 50% de la energía por medio de energías limpias. Pero son contextos muy diferentes, ¿no? Entonces, cosas que están pasando aquí que desde hace un tiempo están trabajando, se pueden adaptar, se pueden ver cómo pueden funcionar en México y entonces se pueden capitalizar, ¿no? Yo creo que por eso es el estudio, digamos, internacional que se está haciendo con los casos de estudio en Reino Unido y en el Istmo de Tehuantepec. Muy bien, Adolfo. Bueno, ¿y cuántos estudiantes van a ir al simposio? Al simposio, bueno, estamos esperando tener una buena cantidad de académicos y de estudiantes. No podemos decir más o menos como cuántos vayan a ser. Son 1,350 estudiantes mexicanos solo en el Reino Unido, ¿no? Nosotros estamos esperando, bueno, vamos a abrir las puertas a quienes quieran. También muchas veces los eventos de los estudiantes mexicanos son una puerta de entrada para toda la demás comunidad latinoamericana, ¿no? Y personas que están muy interesadas en este tipo de temas. Entonces esperamos tener el mayor foro posible y pues que vengan todos los estudiantes. Es muy importante que participen. Si hay alguno que está escuchando el programa o que quisiera participar, pues pueden entrar a la página que nosotros tenemos que es Symposium MX, Symposium con Y, y pues mandar su abstract, ¿no? Es un resumen de 250 a 300 palabras y pues nosotros estaremos muy interesados en darles un espacio aquí para que puedan hablar de su tema y que lo puedan exponer, ¿no? Para que vean justamente qué es lo que se está haciendo con la investigación entre México y Reino Unido. Muy bien, Adolfo, pues ahí está la dirección en pantalla. Ahí estaba hace unos segunditos. La vamos a volver a poner y por supuesto la vamos a mandar a través de nuestros perfiles de redes sociales para quien sea. Ahí está, a cuadro la dirección. Para que quien sea que le interese, me parece que es una muy buena oportunidad. Yo les deseo muchísimo éxito. Estoy segura que lo van a tener. Así es que les deseamos muchísimo éxito y estamos en contacto, Adolfo. Perfecto, claro. Sí, les agradezco mucho y un gran saludo hasta México. Al contrario, un saludo para Yadimburgo. Muchas gracias. Momento de hacer una pequeña pausa. No se vayan.